A través de un comunicado oficial, la estatal petrolera Ecopetrol respondió a trabajadores de la industria que protestan frente a las instalaciones de la refinería de Barranca Bermeja desde este lunes. En el documento se informa que alrededor de 1.500 personas de 30 empresas contratistas no pudieron ingresar a laborar. En el escrito se rechazó de manera contundente las vías de hecho de los manifestantes que impidieron el ingreso a la refinería de trabajadores afiliados a empresas contratistas aliadas y de carrotanques que cargan productos combustibles, petroquímicos e industriales para consumo nacional. Según Ecopetrol, en el mes de enero del presente año, 2.900 trabajadores que laboran en la refinería hacen parte de la mano de obra local, lo que representa el 95,5% del total de personas de Barranca Bermeja vinculadas a las empresas contratistas aliadas. Mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y grupos étnicos, señala la estatal que hacen parte de los grupos contratados. Finalmente, se señala que Ecopetrol respeta la autonomía de las empresas contratistas aliadas ya que son libres de contratar y vincular a las entidades los trabajadores que consideren necesarios. Además, se aseguró que de persistir el bloqueo a los carrotanques que cargan combustibles y productos petroquímicos e industriales, la refinería de Barranca Bermeja tendría que reducir su carga de crudo, lo que impactaría el abastecimiento de estos productos necesarios para dinamizar la vida económica del país.